La actividad que se va a realizar el sábado 15 de junio acá en Tacuarembó es la segunda jornada de Reúma Joven que se realiza en Uruguay y tenemos la suerte de poder organizarla acá en nuestro departamento. Está dirigida a toda la comunidad médica, o sea, a todas las personas que atienden, niños y adolescentes, que nos interesa tener un diagnóstico precoz de este tipo de enfermedades para lo cual es importante la difusión. Más detalles de la jornada. Bien, como decía mi compañera, la actividad se realiza entonces el sábado 15 de junio. Es una actividad que va desde la mañana hasta la tarde. La bienvenida es a partir de 8.45. La idea es que todos aquellos que se inscriban tienen que llegar un poquito antes para la acreditación de la actividad. Se va a realizar en el Club Tacuarembó. La modalidad va a ser tanto presencial como virtualidad, o sea que hay posibilidad de acceder a la actividad por Zoom. Después le vamos a pasar bien el mail para que se puedan inscribir. Esta actividad está siendo difundida no solo por la Fundación Herrera Ramos, sino también por todos los que nos auspician, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, el Sindicato Médico del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Reumatología, el Colegio Médico. Y bueno, la idea es esa, que todos aquellos personal médico y no médico, y de la parte médica, médicos generales que asisten, que controlan niños, médicos de familia, pediatras y reumatólogos, puedan participar de esta actividad justamente por eso. Las enfermedades reumatológicas en la infancia, si bien no son muy frecuentes, son patologías que justamente es importante hacer el diagnóstico en forma temprana para que el tratamiento sea oportuno y obviamente poder mejorar la calidad y el pronóstico de estos pacientes.